Hiciste lo correcto, está bien. Habrá que embarcarla de un lado. Qué linda foto. Lamento que haya sido justo esta la que tiré. Pero era que estaba mirando con los chelos ríos. No te preocupes, mamá. ¿Dormiste bien? Sí. Muy bien. Perdí la quinta del día durmiendo, pero no me importa. ¿Dónde están todas? ¿Y Sherry? ¿En casa? ¿Qué? Salió a tratar un poco y Sherry está en el patio. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Trabaje en su escultura. Debería dejarlo. Es horrible. Está justo al costado del jardín de vegetales de la señora Ángel. Allí llamó para que pase. Dijo que de haber sabido lo que Sherry pensaba hacer con su adorno de césped, nunca se lo hubiera vendido. Demasiado tarde. Ah, yo le dije que si se decidía a denunciarme, yo la apoyaría. ¿Te pondrías a favor de un juicio contra tu propia hija? No estoy tan segura de que sea mi hija, que estaba tan anestesiada cuando la tuve, que pudieron haberme dado un niño cualquiera. Está lindo tenerlas a las tres en la casa otra vez. Cierto que nunca coincidimos las cuatro en una misma habitación. Pero estamos todos por aquí. ¿Te gusta tenerla en casa? ¿A quién? ¿A qué es? Claro. Es lindo tenerla en casa. Es lindo, ¿no? Claro. Ojalá que le esté pasando bien. Yo creo que ella viene esperando encontrarnos a todas en medio de una pelea mortaña. Claro que no. Solo Dios sabe lo que le contaste. No le conté nada. Le dijiste que te pegué. ¿Me pegaste? No es cierto. Lancé un golpe al aire, nada más. Solo quise pegarle al destino y tú estabas allí. ¿No fue un golpe hacia ti? Yo sentí el golpe. Bueno, no es lo mismo. ¿Sabías que Kesa estaba hablándole a la gente sobre mí? La señora Félix me lo contó muy molesta. ¿Qué se le acercó? No se había visto en años. Y le preguntó, ¿cómo ve a mi madre por estos días? Que hasta puedo escuchar. Estoy segura que no. Si no las hubiera tenido a las tres con tantos años de espacio entre una y otra, seríamos algo más parecido a una familia. ¿Qué será que hace un adolescente cuando Cherry nació? Deben sentirse tan distintas la una y la otra. Mamá, ¿quieres que prepare el almuerzo? ¿Dónde estuviste el miércoles por la noche? ¿Qué? ¿El miércoles por la noche? ¿La noche antes de qué querés llegar? ¿Dónde fuiste? No tiene importancia. ¿Dónde? A ningún sitio. Solo siento curiosidad. ¿Qué importancia tiene? Supongo que ninguna. Correcto. No tiene ninguna importancia. Ninguna en absoluto. Entonces, ¿por qué no quieres decímelo? Me voy a cambiar. Que si yo vamos a salir cuando ella regrese. La señora Paula intervió por la casa de Don Orbeck el miércoles por la noche. ¿Es ahí donde fuiste? ¿A la casa de Don? Sí. Fuiste allí. ¿Y nunca me lo contaste? Es que no había nada que contar. Él no estaba en casa. ¿Te fuiste por mucho tiempo? Lo sé. Me senté en su puerta un rato. ¿Para qué? Me senté para esperar a que regrese. No. Me estoy preguntando para qué fuiste a verlo. Fui a ver si quería salir un rato. ¿Está bien? Pensé que te dio más bien a terminar. ¿Hemos terminado? ¿Y qué? Me quedé sentada en su puerta y lo esperé por más de media hora. La gente pasaba y me decía, Hola Jesse, ¿sabes que Don ha salido esta noche? Y yo le respondí, sí, lo sé. Y todos me miraban como si yo fuera... Lo que soy. Así que me regrese. Te he extrañado mucho estas últimas semanas. Me alegra que ya no estemos peleando tanto. Aquí no. A veces un hombre llega a tu vida y te hace pensar que es la respuesta a tus problemas. Pero siempre terminas dándote cuenta que no lo eres. Después de la solomón. Yo no le importaba. Era vos. Y estaba tranquilo mientras hubiera suficiente dinero en casa. Pero a ellos no le importaba. Lo sé. Fue en el grano cuando Shari se baña. Vamos a quedar solo tú y yo. ¿No te parece maravilloso? Vamos a dejar que aquí y Shari nos visiten de vez en cuando, por supuesto. Pero la mayor parte del tiempo vamos a ser solos y yo. Tú eres mi apoyo. Hay muy pocas personas en el mundo en las que uno se puede apoyar. Muy pocas cosas. ¿No te das cuenta? ¿Qué se va el lunes? Luego Shari también se irá. Y vamos a ser solos y yo. Por ti. Llevo puesto mi camarero. ¿Qué? Llevo puesto mi camarero. ¿No te diste cuenta? Lo siento. No, no me había dado cuenta. Es bellísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Las delicias de familia siempre lo son. Sí. Tu padre y yo solíamos viajar a Demoa una vez al mes. Cuando tú eras pequeñas. Yo tenía negocios allí, según decía. Yo me iba a hacer compra. Como la niña de hacer eso. Una vez estábamos regresando a la casa en el auto. Me miró y me preguntó, ¿qué es eso? Y yo le respondí, ¿qué es eso? Y yo le respondí, ¿de mi camaseo? Y él me preguntó, ¿de dónde lo sacaste? Y yo le dije, ¿lo tengo por siete años? Y me preguntó, ¿por qué nunca antes te lo habías puesto? Y yo le respondí, lo llevo puesto todo el tiempo en mi más querida posesión. Él se quedó callado todo el resto del trayecto a la casa. Nunca me pidió disculpas. ¿Sabes? Fue la primera vez que yo sentí pena por él. Por no mirarme más seguido. Por no sonreírme más seguido. Por vivir en un mundo habitado solo de cosas grandes. Tú solías enseñarnos. ¿A qué hacían? Nos dejabas tocar. Ustedes no le estudiaban por él, ¿cierto? No era una pelea de igual y bueno. Que siempre ganaba. No te lo has puesto en años. ¿Por qué te lo pones hoy? Para que no se me olvide dárselo a aquello. ¿Se lo vas a dar a aquello? Bueno, sé que te había dicho que te lo daría a ti. Pero eso era antes. ¿Cuándo estaba molesta conmigo? ¿Cuándo pensaba que ella era de la parte de nosotros? ¿Qué? ¿Se va a quedar con el camarfero? ¿Sabes? Se me ocurrió en cuanto me levanté. Esa es la idea perfecta. Después de todo que se ha portado mejor que nunca en esta visita. Había que regalarle algo. Y qué mejor que el camarfero. El suyo por derecho es la mayor. Pero mamá, tú me habías... Ya sé. Ya sé que estoy rompiendo como una tradición. No se lo estoy dando justo antes de morir. Pero creo que es el mensaje que ella necesita para que vea que... que la quiero, que... que estoy bien. ¿Crees que le gustara? Por supuesto. Es bellísimo. ¿Verdad que sí? ¿Te has dado cuenta que este camafeo... ha pertenecido a las mujeres de esta familia por más de 150 años? Me hubiera gustado tener una para ti también. Pero... que vive lejos de aquí. Que servirá para recordarles. Tú estás aquí. Me tienes a mí. Y te quiero más. Ahora quedó a mi estará. Bueno, siguiendo con su piel. Tú y yo tenemos la oportunidad muy especial. Pero... No.